Una revisión de lo que son los conceptos de la programación orientada a objetos y que lo implementen, que hagan ejercicios en donde ustedes implementan esos principios. Son más principios los que nosotros tenemos en el paradigma, son más, pero básicamente el objetivo es que ustedes hayan comprendido, repasado e implementado estos cuatro principios. De entre los cuatro, pues digamos, el polimorfismo es como el más complejo que hay, porque además ustedes tienen muchas más opciones para trabajar con él. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, escogí uno de los problemas que me parece de los más larguitos, que tienen muchísimos detalles. Vamos a plantearlo. La idea es llegar hasta un modelito considerando precisamente los principios. ¿Ok? Entonces, este problema consiste en desarrollar un programa, bueno, aquí ya está hasta en qué lenguaje, que permita a mecánicos de un garage, registrar, consultar y actualizar. ¿Ok? Los trabajos. Trabajos, desde ya, si se van, si, bueno, si le dieron una lectura más o menos, aquí se van a dar cuenta que los trabajos se dividen en dos clases. Voy a ir poniendo aquí, trabajo. El trabajo se va a dividir en reparación y en revisión. ¿Sí? Entonces tenemos reparación, reparaciones y revisión. ¿Ok? Y la revisión, pues, es algo más sencillo, porque la revisión, de acuerdo al planteamiento que tenemos en este problema, no requiere material. ¿Ok? Entonces, son trabajos y hay de dos tipos, reparaciones y revisiones. Luego aquí vamos a ver que el problema nos dice que cada trabajo se identifica de manera única por un, pues, por un identificador. Pero aquí además agrega que el identificador es un número. Ese identificador está, digamos, este, con el cero, luego el uno. Es decir, que este identificador va a estarse incrementando conforme se agregan trabajos. ¿Ok? Otro aspecto importante es la descripción, que dice, todo trabajo incluye una pequeña descripción de lo que es la reparación o la revisión. ¿Ok? También viene esto, el número de horas que son necesarios para su realización. Y esta parte de que el trabajo se debe marcar finalizado. Entonces, por supuesto hay que leerlo varias veces porque tiene muchas consideraciones, pero de entrada ya vamos viendo que hay una clase general. Aquí la parte en la que nosotros tenemos que empezar a trabajar con un problema es identificar primero que nada cuáles son los conceptos más importantes que están involucrados. Y después de identificar los conceptos más importantes, entonces hay que identificar atributos. Y de ahí, aquí la parte, continuando con esto, nos indica acerca de las reparaciones. Las reparaciones incluyen un precio del material utilizado. ¿Ok? Este precio del material utilizado, pues es, depende, ¿no?, de lo que se requiera en la reparación. Aquí dice, al registrar una reparación, el precio del material es cero. Se inicia con cero. Y conforme el mecánico va utilizando el material, entonces se agrega, se actualiza el precio del material. ¿Ok? Aquí hay como una cosa que puede ir cambiando. Entonces, la cuestión está en que una vez que una reparación se ha marcado como finalizada, o sea que ya está terminado el trabajo, ya no se le puede cambiar el precio del material. ¿Ok? Y el precio de cada trabajo se va a componer de una parte fija, que es el número de horas por 200. Este número de horas por 200. Esa es la parte fija. Y además va a haber una parte variable que depende del tipo que se trate. Y entonces aquí vamos a ver que además de que existe una reparación, esta reparación puede ser de dos tipos más. Es decir, que esta reparación a su vez se subclasifica en una reparación mecánica y en otra reparación que le llaman de chapa y pintura. La de chapa y pintura, pues la voy a poner que es como del exterior, ¿no? O externa, chapa y pintura. Y la revisión, pues ya, esa es la parte fija más el costo de multiplicar el número de horas empleadas por 20 pesos. Entonces, la parte donde nosotros vamos a requerir hacer cálculos diferenciados según de lo que se trate es en este cálculo específico de los precios, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir parte por parte, este, de igual forma vamos a tratar de hacerlo de arriba a abajo en la construcción de una solución para este problema, ¿ok? Entonces, siempre nosotros necesitamos hacer un análisis, una lectura, más o menos, este, identificando conceptos, requisitos, las cosas que se nos están pidiendo, ¿ok? Y de ahí vamos a hacer, entonces, una, un planteamiento de este problema. Lo voy a poner así más grande porque vamos a ir recuperando aspectos de aquí. Bien, entonces, permítanme un segundo, voy a quitar este, que voy a hacer, bueno, este, en este lo voy a hacer. Voy a hacer un nuevo proyecto de Java, que no se ve. Le voy a poner este proyecto de, le voy a poner taller mecánico, que esto, pues, más o menos, sí se corresponde con un taller mecánico, ¿ok? Bien, entonces, aquí yo no voy a generar este módulo, siempre le estoy dando que no me lo cree en esta parte. Como ven, no se ve mi navegador de proyectos. Para que yo lo vea, aquí en Window, en el Show View, voy a poner que si me aparezca mi navegador de proyectos, pues, porque no veo nada. Entonces, aquí está mi taller mecánico. Este taller mecánico, entonces, vamos a comenzar con la primera clase, que ya vimos que necesitamos una clase que se llame Trabajo, porque esto es lo primero que identificamos, Trabajo, ¿no? Bueno, esta es una clase de definición, por lo tanto, nada más creo la clase, y en esta, permítanme, aquí es en el, ahí está. Listo. Bien, en esta clase Trabajo, entonces, voy a empezar a hacer lo que me indica este problema. Primero, dice que cada trabajo se identifica de manera única, pues, por un identificador, valga la redundancia, este identificador, además, se va a ir incrementando. Vean, aquí dice, el primer trabajo que se registra tendrá el identificador 0, el segundo el 1, y así sucesivamente. Entonces, voy a crear, primero, un atributo para esta clase, porque es para todos los trabajos. Un atributo privado, de tipo entero, que se va a llamar ID. Pero este atributo privado, yo lo voy a manejar inicializado en 0, y lo voy a poner de tipo estático, ¿sí? El static es un modificador que me permite conservar un valor que eventualmente voy a ir incrementando, ¿sí? La idea aquí es de hacer como una generación automática de, este, de un identificador que no se repita, ¿ok? Entonces, el ID va a ser como ese número, y, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Cómo lo vamos haciendo que se incremente. Después, nuestra especificación nos dice que los trabajos incluyen una pequeña descripción. Entonces, esta descripción la voy a hacer de tipo string. Pongo el private string descripción. Ahí está, ¿sí? Y luego voy a poner el número de horas, porque este también es un requisito que se nos está solicitando aquí. Entonces, pongo el número de horas con un entero es suficiente. Y vemos qué más nos está pidiendo. El trabajo va a tener un estado de finalizado, y esta es una cuestión importante, ¿no? Aquí dice, cuando el trabajo se ha finalizado, pues se marca así, ¿no? Como finalizado. Y ya no se puede cambiar el número de horas, y después viene una parte donde dice que tampoco se puede cambiar el precio del material. Entonces, si el trabajo ya se ha finalizado, este es un atributo que voy a manejar de tipo booleano, ¿sí? Booleano, le voy a llamar finalizado, y será inicializado en un valor, ¿no? El finalizado. Y van a ver, bueno, esta es una sugerencia de cómo tratarlo, ¿ok? Después viene esta parte de las reparaciones, incluyen el precio del material utilizado. Entonces, el material utilizado, si ven aquí en esta redacción, dice que el precio del material es cero. Pero este material se va a ir incrementando conforme los mecánicos vayan utilizando el material, ¿no? Entonces, voy a agregar el precio del material, ¿ok? En el trabajo. Si es importante considerar cuando veamos la clasificación de trabajo en reparación y en revisión, la revisión no manejaría el material, ¿ok? Entonces, la parte importante aquí de distinguir es que un trabajo, como lo vamos a clasificar entre reparaciones y revisiones, la única que va a llevar material posiblemente es reparación, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer, la parte del material, este material utilizado, lo vamos a hacer en la clase derivada de reparación, ya que la revisión no incluye el material, ¿ok? Bueno, luego dice, al registrar una reparación, el precio del material es cero, nuevamente esto lo hacemos para la clase reparación, ¿ok? Y, bueno, esto vamos haciendo por lo pronto un método constructor, aquí en esta clase, para instanciar trabajos. Vamos a hacer una derivación de clases, de todas formas, ¿ok? Pero sí necesitamos el método constructor. Y vean, este voy a hacer el método constructor usando todos los campos. Ahí está. La única excepción que sí voy a manejar aquí es este, bueno, este ID, que no está incluido porque está además definido como un valor estático. Para el primer trabajo, el ID va a ser cero, pero para un siguiente trabajo, el ID deberá de estarse incrementando. Entonces, aquí voy a poner que el DIS.ID se incremente en uno, nada más. Posteriormente, podemos hacer una opción para que desde el primer trabajo comience en un cero, poniendo un valor menor. Pero, es importante que sí tengamos un ID, que este ID, que no está incluido directamente en el constructor, de todas formas se asigne porque cada trabajo deberá tener su ID. ¿Y por qué es importante que se asigne? Pues porque es eso, es un identificador único de cada trabajo, ¿ok? Y no tiene ningún sentido que yo lo pase como un parámetro. ¿Por qué? Porque yo no le voy a, yo no voy a pedirle al usuario final que me diga el ID. La idea es generarlo automáticamente, ¿ok? Bueno, la otra cosa que también necesitamos hacer son getters y setters. Entonces, con el source voy a generar todos los getters y setters, incluyendo el del ID, ¿ok? De tal manera, el setID no lo cambiaríamos aquí. O en un momento dado lo quitamos de aquí y se lo ponemos acá. Este, el más más, pues puede hacerse igual aquí o se puede hacer desde la construcción. Si lo hacemos desde la construcción del objeto, pues ya no tenemos que hacer una instrucción adicional para poner el ID. Si no lo hacemos en la construcción del objeto, entonces tendríamos que hacer una ejecución del setID, ¿ok? Cualquiera de las dos opciones es correcta, ¿ok? Entonces, ahí nada más tengan presente que este ID es como un identificador único que se va a estar generando de forma automática. Y vean, también tenemos en los setters y getters estos atributos boleanos, que son este, pues es este de finalizado. Especialmente nos va a servir el is finalizado, ¿ok? Y ahorita les voy a ir dando mis sugerencias de cómo atender cada una de las cosas que están en el planteamiento del problema, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos la primera parte, los atributos generales para todo trabajo, su método constructor y sus getters y setters. Ahora, vamos a la parte de la reparación. Aquí ya empieza esta como caracterización especial de lo que es la clase reparación. Entonces vamos a hacer una clase reparación y una clase revisión que se derivan de trabajo, ¿ok? Entonces aquí creo primero una clase que se va a llamar reparación. Esta clase reparación pongo que hereda de trabajo, ¿ok? Ahí está. Al momento de que digo que esta clase reparación hereda de trabajo, tengo que poner un método constructor, porque ya el de la clase trabajo ya está especificado, entonces lo tengo que poner. Entonces ahora sí aquí, en reparación, tal como estaba aquí solicitado, hay que poner el precio del material. Ok, entonces el precio del material lo podemos poner como un atributo privado de esta clase o también como un método, ¿ok? Pero lo voy a poner aquí como un atributo privado de tipo flotante y le voy a llamar precio material. Entonces, este precio material, cuando se crea una reparación, este precio material comienza con un valor de cero. La especificación así me lo indica. Si dice, el precio del material al registrar una reparación, el precio del material es cero. Entonces, como esto es fijo, hacer el registro de una reparación significa que vamos a construir un objeto de esta clase. Por lo tanto, cuando yo registro una reparación, como va a valer cero, yo lo que tengo que hacer para esto es ponerle aquí directamente un bis.precio material igual a cero. No necesito pasarlo como parámetro porque esto va a ser definitivo. Siempre que se construye una reparación, el precio del material es cero, pero sí tengo que poner opciones para que se modifique. ¿Qué es eso de que se modifique? Pues significa que va aumentando a medida que los mecánicos van utilizando el material. Entonces, para permitirlo voy a crear métodos getter y setter, a partir del precio material. Entonces, básicamente este es el método, el set precio material, que me va a permitir aumentar, aumentar o cambiar. El precio del material, ¿ok? Ahí vamos, ¿sale? Este es como tratar de atender así muy puntualmente cada cosa. Bien. Entonces, ya estamos en la reparación, ya tenemos el precio del material. ¿Qué más nos pide? ¿Ok? Aquí ya dice va aumentando. Entonces, para lograr hacer los aumentos, pues simplemente con un setter yo puedo hacer esas modificaciones. Ahora, fíjense bien. Aquí dice, había otra cuestión. Aquí, bueno. Luego regresamos acá a finalizar y el número de horas. Dice, una vez que la reparación ha sido marcada como finalizada, la reparación, ya no se puede cambiar el precio del material utilizado. ¿Sí? La voy a poner aquí. Cuando la reparación ha sido marcada como finalizada, ya no se puede cambiar el precio del material. Esa es como una condición que hay que satisfacer. ¿Sí? Cuando ya está finalizado el trabajo, entonces ya no puedo hacer este set, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Aquí en trabajo, que es la clase principal, nosotros tenemos el atributo privado booleano que se llama finalizado. Este finalizado tiene su método isFinalizado, que es como su método getter, ¿ok? Porque este es a través del cual yo leo. Entonces, como yo estoy en una jerarquía de herencia, una vez que ya existe mi objeto, en esta parte, para que yo pueda hacer una modificación del precio del material, tengo que verificar si no se ha marcado como finalizado. Cuando la reparación, si la reparación está finalizada, entonces ya no se puede cambiar el precio del material. Ya esto no sería posible. ¿Cómo le hacemos? Fíjense. Voy a poner aquí una condición. Esta condición es para poder cambiar o no cambiar el precio del material. Si el trabajo ha sido finalizado, ¿cómo le hago para acceder al atributo que me permite ver si ya fue finalizado o no? Yo puedo usar una de dos. Yo puedo usar el super, porque estoy en la clase reparación y quiero acceder a la clase trabajo para saber si isFinalizado, ¿ok? O usando el dis, porque también el dis me permite, con el dis, punto, usar el isFinalizado, porque ya está por herencia. IsFinalizado es un método público de la clase trabajo. Entonces, lo tengo accesible en reparación. ¿Sí? Este isFinalizado. La otra es usar isFinalizado. Si ya fue finalizado o no. Este es otra forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que ya está heredado el método. Entonces, puedo usar el super, puedo usar el dis, o puedo usarlo directamente. Si este isFinalizado es un true, ¿qué significa? Pues que ya no se puede cambiar, ¿ok? Y aquí lo que nosotros deberíamos de poner es un letrero indicando, ya no se puede cambiar el precio del material. ¿Ok? Ya no se puede cambiar. Esto es, si ya está finalizado, ya no se puede cambiar. En caso contrario, entonces, que realice esta instrucción que ya teníamos de por sí, en donde sí hacemos el cambio a algún nuevo valor que se nos está pasando como parámetro. ¿Ok? Entonces, esta es la forma, voy a ir comentando, ¿no? Cómo voy atendiendo cada cosa que se me solicita y, bueno, y voy revisando, ¿no? Punto por punto. Luego, ya que tengo esta, de que ya no se puede cambiar el material utilizado. Pero, aquí hay otro, cuando el trabajo se ha finalizado, el número de horas no puede volver a cambiarse. Eso significa que las horas, pues, a lo mejor, ustedes, este, llevan su carro al taller mecánico, les dicen, pues, se va a tomar tanto tiempo y, y hablan o van y les dicen, no, fíjense que no hemos acabado, entonces tienen que incrementar el número de horas. Ahora, el tema del número de horas es porque en este taller mecánico en particular se cobra con una base de cálculo en el número de horas, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a hacer de nuevo esta misma validación. Cuando el trabajo se ha finalizado, el número de horas ya no se puede cambiar. Vamos a hacer eso. Ahora, el número de horas específicamente no está aquí en la reparación. No está, este setter del número de horas lo tenemos en el trabajo, ¿sí? Aquí, donde está la definición de la clase trabajo, aquí está mi atributo de número de horas. Este número de horas se asigna al inicio, ¿sí? Y luego, este número de horas, yo lo que voy a hacer es, en el setter, el setter, sethoras, es este método que me permite hacer un cambio en este valor. Y esto significa, voy a poner aquí el letrerito, que cuando el trabajo está finalizado, si el trabajo está finalizado, entonces el número de horas no se puede cambiar. No se puede cambiar, ¿ok? Nada más. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a averiguar primero. If, si ya fue finalizado, es con el is finalizado. Si is finalizado es true, que se va a volver true cuando ya se acabó el trabajo, entonces ponemos un letrerito informativo en el que indicamos no se pueden cambiar las horas. ¿Ok? Este es el letrerito. Y en el else, en el else ponemos esto, que es el del número de horas. Sí se puede cambiar con este valor que viene como parámetro. Entonces, ya tenemos estas dos condiciones, ¿no? Que por aquí están establecidas y que, bueno, las estamos, este, llevando acá. Bien, ahora, avanzando aquí con esto, dice, el precio, voy a ponerlo aquí un poquito más abajo, el precio de cada trabajo se compone de una parte fija, que resulta de multiplicar el número de horas por 200. Entonces, aquí hay una parte fija. El precio tiene una parte fija y este se lo vamos a definir desde la clase trabajo. ¿Ok? Y este precio, pues, es algo que vamos a necesitar especializar, porque dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a hacer, es la forma como se calcula, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un método público de tipo flotante y le voy a poner precio, parte, fija. Este yo no le voy a pasar ningún parámetro, porque dentro de esta clase se encuentran los atributos del número de horas que yo necesito para calcularlo. Entonces, fíjense, el precio de la parte fija, para que vean de dónde sale, resulta de multiplicar el número de horas empleadas por 200. Número de horas empleadas por 200. Entonces, aquí voy a poner un return. Número de horas, que es el atributo que ya tendríamos una vez construido un trabajo, por 200. Este es el cálculo del precio, parte, fija. ¿Ok? Este es el precio, parte, fija. Entonces, en los siguientes, vamos a poner que es... Bueno, este precio, déjenme, se lo... Pues sí, es que este es el precio, parte, fija. Ok, está bien. Puede ser precio, trabajo, nada más. Y ya sabemos que el precio, trabajo, es una parte fija, ¿no? Para que quede más claro. Bueno, entonces, aquí en la reparación, fíjense bien, ya viene esta parte de la parte fija, ¿no? El precio de cada trabajo se compone de una parte fija, que es esta, y además, dependiendo del tipo de trabajo, el costo varía de la siguiente manera. Y aquí está. Reparación mecánica, reparación, pues lo que le voy a poner externa o exterior, reparación exterior, y revisión. ¿Ok? Revisión, ya lo tenemos. Lo que no tenemos son las derivaciones. Ah, no, no tenemos revisión tampoco. No tenemos ni revisión ni los dos tipos de reparaciones. Entonces, voy a crear primero una clase llamada revisión. ¿Ok? Esta clase revisión voy a poner que hereda de trabajo. Externaz. Tens. Trabajo. ¿Sí? Y simplemente implemento el método constructor y ahorita regresamos a hacer las modificaciones que se necesitan. Y vamos a hacer entonces la reparación que es exterior o externa. Aquí voy a hacer una clase que se llama reparación externa. Y en reparación externa vamos a decir que esta hereda de una reparación. Ahí está. Entonces, con esta reparación externa agregamos el constructor que se nos está pidiendo y ahorita vamos a hacer una especialización del método. ¿Ok? Voy a hacer la otra reparación mecánica. Entonces, creo una clase. Esta clase se va a llamar reparación mecánica. Y reparación mecánica pues también la voy a hacer que herede de la clase reparación. Bien, con esto ya tenemos pues todas las clases, ¿no? Que nosotros necesitamos. Ahí está. Bien, entonces, vamos a hacer la especialización, lo que se está pidiendo en cada una. Digamos que las tres clases finales de las que vamos a instanciar objetos pues serían revisión, reparación externa y reparación mecánica. ¿Ok? Yo estoy haciendo esto vía clasificación. ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren hacer reparación y ahí agregarle nada más el tipo, entonces pueden hacer una clase reparación y ponerle si es externa o si es mecánica. ¿Ok? Pero bueno, esta es una opción, una buena opción. Entonces, voy aquí para ver cómo se realizan los cálculos. ¿Ok? Primero, dice una reparación mecánica. Este se calcula con la parte fija más el costo del material multiplicado por 1.1. En la reparación mecánica. Entonces, me voy a la reparación mecánica. Fíjense. La reparación mecánica, yo voy a hacer una sobreescritura del método. ¿De cuál método? Pues de este método que yo definí en la clase trabajo, que se llama precio trabajo, que es la parte fija, y la voy a especializar porque se está solicitando una forma especial de cobrar. Voy a poner primero el comentario que me permite hacer el cálculo. Es la parte fija más el costo del material. Entonces, en esta parte, voy a sobreescribir con el Source, Override, y voy a seleccionar de la clase trabajo, no de la clase reparación, de la clase trabajo, viene el precio trabajo. Es este método. El método específicamente que voy a hacer polimórfico es este, el precio trabajo. Entonces, voy a sobreescribir este método. ¿De qué manera? Pues exactamente así, ¿no? Como dice que se va a multiplicar por todo esto. Bueno, que esa es la forma. Entonces, voy a quitar esto. Bien. Entonces, es la parte fija. La parte fija, básicamente, es lo que ya calcula el método. Precio trabajo, como está definido aquí, ya está calculado. Es el número de horas por 200. ¿Ok? Entonces, eso ya está aquí. Es la parte fija. Ahora, voy a agregar el costo del material. Ahora, aquí en reparación mecánica, para utilizar el costo del material y multiplicado por 1.1, recuerden que nosotros definimos en la clase reparación un atributo que se llama precio material. Para leer este valor, pues voy a usar este getter, que se llama getPrecioMaterial. Como reparación mecánica hereda de la clase reparación, entonces, yo desde aquí puedo utilizar el método get. Bueno, vamos a usar el dis y ahorita probamos. Voy a poner el más primero, porque hay que sumarse. Dis, punto, y aquí tenemos getPrecioMaterial. ¿Ok? Y este puede ser el dis o puedo usar el super. Pero, en este lugar, el getPrecioMaterial está accesible, pues porque tengo toda una derivación de clases. ¿Ok? Y este costo del material va a estar multiplicado por 1.1. Nada más. ¿Ok? Ahora sí, todo esto, fíjense cómo devuelve un flotante y necesitamos castear. Este cast que viene aquí, lo vamos a convertir. Nada más. Entonces, le antepone, entre paréntesis, un float, que hace una conversión de tipo, de tipo doble a tipo flotante. Esto es lo que está convirtiendo. Y, entre paréntesis, toda la expresión que me calcula el precio del trabajo para una reparación mecánica. ¿Ok? Entonces, es la parte fija más el material multiplicado por 1.1. Ahora, vamos a ver la siguiente instrucción que dice reparación de chapa y pintura. Yo le puse reparación externa, ¿no? O exterior, ya no me acuerdo. Entonces, este se calcula con la parte fija más el costo del material multiplicado por 1.3. Esto es muy parecido, ¿no? Muy parecido este método que tenemos en la reparación mecánica. Va a ser casi lo mismo en la reparación que puse yo de tipo externa. Como esta es una clase que también hereda de reparación, también puedo sobreescribir. Nada más que aquí la única cosa que vamos a cambiar es el 1.3. ¿Ok? Eso es lo único que cambia para la reparación de chapa y pintura. Bien. Y, finalmente, vemos qué nos pide para la revisión. La revisión es la parte fija más el costo de multiplicar el número de horas empleadas por 20. O sea, aquí no hay material. ¿Ok? En la revisión, nosotros nada más vamos a incluir horas, otra vez las horas, que ya estaban de por sí las horas en el precio fijo. Entonces, vamos a poner aquí una sobrescritura, nuevamente, de un método. Este método, recuerden, fue definido desde la clase trabajo que se llama precio trabajo. Entonces, cuando es una revisión, como es mucho más sencilla, vamos a hacer la sobrescritura del método que se llama precio trabajo. ¿Qué? Y, vamos a ver qué es lo que pide el problema para hacerlo. Entonces, es el número de horas por 20. El número de horas es el costo que resulta de multiplicar más el costo, bueno aquí le voy a poner más número de horas por 20. Parte fija más el número de horas empleadas por 20. Entonces aquí ya tenemos la parte fija, separo el punto y coma, antes del punto y coma voy a poner el número de horas empleadas por 20. El número de horas empleadas por 20, ponemos el dis.getNumeroDeHoras por 20. Esto es una forma general. Ahora, en ninguna parte se nos especifica, no tenemos manera de definirlo tal cual. Si nosotros deberíamos, acuérdense que hay prioridad de operadores. Cuando tenemos un más y un por, pues se va a hacer primero el por. A mí me parece que eso es lo lógico, que se multipliquen las horas por 20. Lo mismo que en estas, que primero es el precio del material por el 1.1 y también aquí el precio del material por el 1.3. Si fuera a lo mejor una fórmula mucho más específica que dijera, primero se hace la suma, pues la cambiaríamos. Pero a mí me parece que por la redacción eso es exactamente lo que tendríamos que hacer. Entonces, ya están todos los métodos creados. Ya tendríamos, fíjense, en precio del trabajo sería nuestro método polimórfico. Este polimorfismo está sucediendo por la herencia y sobre escritura de un método específicamente. Ahora ustedes podrían, en lugar de usar un método polimórfico, usar un, o sea, en lugar de usar un método sobre escrito, pues podrían definir una interfase, en esa interfase poner el método precio trabajo y que se calcule según, según donde sea necesario. Pero, les repito, son opciones, ¿no? Nada más voy a crear aquí una aplicación principal para que vean cómo podríamos crear como tres tipos de reparaciones. Bueno, dos reparaciones, una revisión. Vamos a probarla. También hay que probar que funcione el, que funcione la generación del numerito, ¿no? Este numerito que estamos poniendo acá, ¿no? Este, vamos a ver que funcione. Esa parte sí no la, no la he visto. Pero, voy a utilizar un método toString para los atributos que tenemos aquí. En reparación, ah, pues acá mejor en reparación ya tenemos un método toString. Y en revisión le haría falta, bueno, pues aquí. Entonces, hacemos uno aquí y otro en, uno en reparación y otro en revisión. Reparación porque es una clase que tiene un atributo especial. Entonces, me voy al método, aquí al source y voy a hacer el toString. El toString, miren, trae el precio material. Vamos a ver, este creo que no me va a dar todos los demás. No, me voy a ir aquí a trabajo. Voy a hacer el toString, que sí tenga todos los atributos, que eso es lo que me hace falta. Y aquí está este. Vamos a poner el ID. Voy a poner un ID. El ID le vamos a poner, pues como en el mismo formato que trae esto. Aquí ponemos un más. Luego el ID. Luego un más. Luego esto. Así. Entonces, ahí está. El ID, el letrerito y la descripción. Entonces, aquí en reparación, pues especializo este. Voy a volverlo a hacer. En source. En el, ya no me acuerdo si este. Si en métodos heredados, toString. Aquí está. Exacto. Exacto. Entonces, aquí tenemos para la reparación y el super toString. Ok. Lo mismo va a hacer en reparación externa. Aquí sobreescribo el método toString. Este. Método heredado, el toString, no tiene absolutamente ningún atributo adicional. De tal manera que este, podemos poner acá igual en la reparación mecánica. Reparación mecánica y reparación externa no tienen atributos especiales. Entonces, básicamente se están definiendo para un recálculo del precio del trabajo. Por eso les digo, pudieran usar algún otro atributo que diga el tipo, ¿no? Pero bueno, es opción manejarlo así. Y aquí también voy a poner el source, generar el método toString. En los métodos heredados, el toString. Ahí está. Y listo. Bueno. Entonces, puse estos toString pues para poder estar haciendo pruebas un poquito más rápidas, imprimiendo los datos que se están generando. Ok. Entonces, lo primero que quiero revisar es que si se nos genere ese ID que interesa, incrementado, ¿no? Que por lo menos se vayan incrementando los numeritos de forma automática. Entonces, voy a crear una nueva clase principal. Esta clase principal es la que vamos a utilizar para pruebas. Y voy a poner un método main porque necesito que se ejecute. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer, pues voy a hacer los trabajos todos por separado. No, mejor voy a... Pues sí. Voy a hacer primero una reparación externa. Ok. Reparación externa. O sea, yo quiero crear objetos de esta clase. Reparación externa. Y le voy a poner un new reparación externa. Este, pues, tiene un método constructor. Entonces, hay que ver este método constructor que me pide. Me pide una descripción, el número de horas y el estado, ¿no? Entonces, pues voy a poner aquí que en la reparación externa necesito... Ah, es que esta reparación no lleva acento. Este, pues, no sé, le voy a poner que sea hojalatería. Hojalatería. El número de horas, vamos a decir que requiere 48 horas. Y el estado no es finalizado. Le voy a poner falso, pues, no se ha finalizado. Ok. Entonces, aquí estoy creando un objeto de reparación. Y esta reparación no se ha finalizado. Ahora voy a hacer una reparación mecánica. A esta reparación mecánica le voy a poner que sea cambio de bujías. El cambio de bujías, a ver, en la mecánica que me pide de datos, es descripción, horas y finalizado. Ok. Descripción, horas y finalizado. Entonces, en la descripción ya están las horas. Le vamos a poner que son 24 horas y finalizado. Falso. Ok. Ahí está. Y luego voy a hacer una revisión, ¿no? Nada más. Entonces, revisión, revisión, rev, va a ser igual a un new, revisión. Y la revisión me pide seguramente una descripción, números de horas y finales. Todos piden lo mismo. Entonces, pongo la revisión. La revisión es cuando a él no se le hace nada al carro, nomás lo van a revisar. Vamos a poner aire en las llantas. El tiempo que se va a requerir para esta revisión, pues, dos horas, vamos a suponer, y el estado del trabajo, bueno, de la revisión que sea falso. Bueno, entonces ya tenemos dos reparaciones y una revisión. Vamos a suponer... Bueno, primero voy a verificar que sí me cree el numerito, ¿sí? Y luego voy a suponer que ya se incrementó el material o que ya se incrementaron el número de horas. Y luego voy a suponer que ya se finalizaron los trabajos, ¿ok? Porque hay cambios en los estados de estos objetos. Entonces, bueno, primero voy a verificar que la creación fue correcta. Entonces, aquí, bueno, nada más voy a poner unos letreritos. Esto es para probarlo, ¿ok? Ustedes pueden hacer algo mucho mejor que yo. Simplemente voy a poner, en el primer caso, rep.tustring, ¿ok? Vamos a usar ese método que definimos y vamos a hacer lo mismo para cada uno. En el segundo es rep2 y en el último se llama rep. Entonces, aquí la parte que me interesa verificar es el ID, ¿ok? Y lo primero que quiero ver es si me salen bien el numerito del ID. Si no, pues habrá que corregirlo. Entonces, ejecuto el programa y vemos... A ver, reparación... Es que como vienen al revés... A ver, aquí el ID es 3. Ahorita lo ponemos más bonito porque quedó rezo. Bueno, creo que le dio el 3 a todos, ¿verdad? A ver, precio material... Vamos a quitarle el estático a este que tenemos aquí. Estático. O sea, comienza en un 0. Y esperemos, ¿verdad? Que conforme se están creando, este ID se incremente. A ver, vamos a probar. Nada más que voy a quitar esto porque esto está como muy amontonado. Un segundito. Aquí en reparación, en el ToString, le vamos a poner así nada más. Porque si no, se pone demasiado información. Entonces, esta reparación que lleva el material, la voy a poner al final. Después de esto. A ver. Precio material. Más precio material. Ahí está. Y este SuperTustring, pues no necesito poner todo esto. Nada más con que lo llame. Return SuperTustring. Más precio material. Ahí está. SuperTustring. Ah, este más no va. Ahí va. Listo. Entonces, este es en la reparación. En la revisión, una cosa parecida. Vamos a poner esto primero. Más. Pues ya más nada. Esto es suficiente. Este no tiene atributos especiales. En la externa. Ok, vamos a quitar todo esto. Y también en la otra, en esta de acá. Que básicamente lo único que estamos usando es el SuperTustring. Porque estos son métodos que ya incluyen toda la información. Ok, listo. Bueno, entonces la pruebo de nuevo. Probamos estos para ver que, que, si me está funcionando el ID. Aquí dice que tengo errores en el trabajo. Ok. Trabajo ID es igual con ID. Es que le quité el estático, sí. ¿Perdón? Todavía lo tiene. Ah, ya, ya. Es cierto. Gracias. Sí, muy amable. Sí. Tienes razón. Perdón. Muchas gracias. Aquí, quién sabe qué hice. Cancelar. Este mouse está bien feo. Ahí va. A ver. Este trabajo ID. No sé por qué este trabajo ID es. Este no debería de ser así. Debería de ser this. Ahí está. This ID. Aquí está el ID. El ID. Ahí va. A ver. Ya. Sí es una cuestión de ver cómo logramos que se incrementen. Bueno, ya está en uno. Ahora nada más hay que hacer que se guarden los valores del ID. Este ID, bueno, esto es setter y getter, no tiene nada que ver. Está aquí en la construcción. Pero bueno, a ver, vamos a hacer. Entonces, se lo vamos a poner casi a mano. Este ID, para el primer caso, debe de tomar algún valor. Es que como empieza en cero, en la definición, aquí nada más tenemos, eh, this ID, más, más. Este es lo mismo. Sí, sí, yo le pongo aquí cualquier valor. Le pongo. No, esto me va a dar exactamente siempre uno. Siempre, siempre me da uno. Yo necesito hacer un incrementador. Si es con el static, nada más que aquí. La forma como está funcionando. Bueno, pues, se lo dejamos así. Nada más necesito ver si en dado caso se lo paso como parámetro. Sí, siempre va a ser el uno. Cada vez que se instancia un objeto, el atributo, este atributo ID, vuelve a comenzar. Entonces. Aquí, si tiene que ser estático, no hay de otra. Static. Y este static, no se lo, no lo manejo aquí. Nada más que para leerlo va a estar bueno. El ID, para que sea estático. Sí, trabajo. Por eso viene con el trabajo, porque es un estático. Pues necesitamos generar un número que se incremente solito y que se conserve en llamadas. Específicamente, haciendo instancias de objetos de a una por una, pues no va a funcionar. Pero podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Aquí, déjenme, le deshago esto, todo esto, porque esto es una forma menos adecuada de hacerlo. Esto lo voy a dejar así. Ahí viene. Listo. Y lo que sí voy a tener que agregar un parámetro del ID aquí. Voy a manejarlo de otra manera. El ID. Y este le vamos a poner que dice ID. Va a ser igual con ID. Nada más. Ahora esto, en la construcción, pues ya me va a afectar a todos, ¿verdad? Ahora en todos les tengo que estar agregando el ID, nada más. En todos los casos, el finalizado, int, ID y el ID. En este también. En todos tengo que pasar el ID. Y el ID. Y ahorita, pues, lo voy a manejar de otra forma. ID. Y, a ver, va bien, sí. Acá va el INC ID. El ID. Y finalmente, este también va a llevar un ID. Listo. Bueno. Acá en principales, en donde me voy a poner un identificador. Le voy a poner identificador. Igual a cero. Entonces, en cada caso, le voy a pasar. Digo, utilizando algún ciclo o algo, pues ya se puede hacer de mejor forma, ¿no? Y poner el identificador. Ahí está. Y acá, fíjense, voy a hacer el identificador también. Pero le voy a poner más, más. Identificador. Y otra vez, el más, más. En un ciclo, pues, se puede hacer mejor, ¿no? Pero, bueno, no es tampoco como la forma más elegante de hacer esto. Voy a ejecutarlo. Y vemos si ya funcionó. Bueno, ahí está. Por lo menos, este, aquí casi muy a mano, ¿no? Bien, entonces, aquí, la parte de la construcción, en donde nosotros tenemos un identificador que crece, este, ya está. Voy a suponer, ¿verdad? Un par de escenarios que son los que queremos verificar. Es que quiero cambiar el material en la reparación externa, ¿ok? Entonces, para cambiar el material, le voy a poner rep.set y estaba en precio material. Ahora voy a decir, no, pues, el precio de este material que estoy metiendo, va a ser de 567.50. Por ejemplo, y le pongo el flotante, ¿no? Para que no tenga problemas. En la reparación primera, ¿ok? Después voy a decir, aquí, vean, voy a poner así como, cambio el costo del material, ¿ok? Y enseguida voy a decir, se finaliza el trabajo que es este rep, ¿no? En este caso. Entonces, voy a poner que rep.finalizado, este finalizado tiene que ser un set finalizado en true, ¿ok? Esto es decir que este trabajo ya se terminó, rep, ¿ok? Y luego voy a intentar otra vez así como que, ah, pues, de una vez le pongo otro precio más para que me paguen más, suponiendo, ¿no? Sobre el mismo objeto y lo que quiero verificar es que no me lo permita en este último caso, ¿ok? Aquí yo voy a poner este, le quiero poner más y vamos a ver finalmente cuál es el costo final. ¿Cuál es el costo final de este rep? Costo final. Entonces, aquí ya vamos a usar el método que me permite, con rep, punto, que me permite conocer el precio del trabajo, ¿sí? En cuánto va a salir. Para este, miren, recuerden, este de la reparación que tenemos aquí, fueron 48 horas. Le voy a poner 10 horas para que sea más fácil calcular. Son 10 por 200, ¿no? Más el precio del material. Entonces, vamos a ver qué pasa con este rep. Este rep es al que le estamos cambiando el precio del material. Lo estamos haciendo finalizado. Luego queremos volverle a cambiar el precio. Vamos a ver si esto funciona. Y queremos calcular el costo final, ¿ok? Entonces, lo probamos. Probamos esta parte. Ejecutamos. A ver qué dice. Bueno, aquí están los tres que ya sé. Aquí dice, ya no se puede cambiar el precio. Y el costo final son 2,737. A ver si me da esta parte que eran. Eran 10 por 200 más 567. A mí se me hace que le sumamos mucho, ¿no? Ah, por 1.1. Sí, tienen razón. Sí, es correcto el precio que está saliendo. Entonces, no me sumó estos 800. Es correcto, ¿ok? Entonces, con eso ya vi que sí funciona. Que sí está haciendo la verificación cuando un trabajo ya se finalizó. Por ejemplo, si aquí yo quiero cambiar el número de horas, me debería de decir lo mismo. Punto set horas. Antes eran 10. Ahora le voy a decir, ah, pues van a ser 20 horas. Ahora se lo voy a cambiar y van a ser 20 horas. Me debe de volver que no se puede cambiar porque ya está finalizado el trabajo. A ver. Igual. Exacto. Entonces, está correcto, ¿no? Esto es la forma. Ahora, finalmente, el método polimórfico en todos los casos, ¿sí? El método polimórfico en todos los casos va a ser este, que es el precio-trabajo. Incluso el de la revisión. También es este método. Que en el caso del rep 2, como nosotros no le estamos poniendo material, pues me va a salir como el precio básico, ¿no? El que, como que hicimos una reparación sin materiales, entonces, ya, bueno, pues para el segundo caso fueron 24 horas por 200, son 4,800, no hay material adicional. Y para el otro son las horas, la de la revisión, son horas por 20, más el precio-trabajo, horas por 20. Pero, ¿cuántas horas estaba este? La revisión tiene 2 horas, 2 por 20 son 40, más los 200 que cobran, ya está. O sea, son 2 horas por 200, más 2 horas por 40, ¿no? Entonces, esa es la forma como se calcula. Bien, la idea es de que su proyecto, pues ustedes no lo, pues lo pueden instanciar así, pero esta es una forma más orientada a probarlo que a, pues a hacer una ejecución más bonita. O sea, aquí es deseable, por ejemplo, para este proyecto, para este ejercicio, que ustedes pongan un pequeño menú, que le pregunten a un usuario qué tipo de trabajo quiere crear, si va a ser un mecánico, uno de hoja, latería y pintura, o solo una revisión, si quiere hacer un cambio de horas, etc. Este es como un sistemita pequeñito, ¿no?, para hacer la gestión de un pequeño taller mecánico, ¿ok? Música Música Música